¡Muchas gracias a Dios! Al encuentro el esposo, cinco de ellas eran necia y cinco prudentes. La necia tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que los prudentes tomaron sus lámparas y también las llenaron de aceite los frascos. Como el esposo se hacía esperar, le sentó sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero en medianoche se oyó un grito, ¡Viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro! Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes, ¿Podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan? Pero estas les respondieron, no va a alcanzar para todas, es mejor que vayan a comprarlo en el mercado. Mientras tanto llegó el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Este evangelio está inserto en San Mateo, en las parábolas que se llaman, para las parábolas que nos hablan de la escatología, del fin de los tiempos. Y como allí lo escuchamos, es la imitación de estar en vena, de estar preparado. Hoy día también vuelve a insistirse en esta, la vigilancia. El Señor que está viniendo y que tenemos que tener estas lámparas encendidas, que es la lámpara de la fe. Y el aceite con el cual hay que mantener esta lámpara encendida, es la caridad. Haciendo la obra de Dios, haciendo su voluntad en nuestra existencia. La imagen que aparece en el evangelio de hoy, de estas cinco prudentes y de estas cinco que son descuidadas, nos invitan también a plantearnos la vida. Cuán atentos estamos en nuestra existencia y si nos dejamos nosotros llevar por la vida o nosotros llevamos la vida, que no es lo mismo. Llevar la vida significa que yo me doy cuenta de dónde estoy, en qué estoy haciendo, qué estoy realizando. Dejarme llevar por la vida es vivir una despreocupación permanente. Y creo que en ese sentido el evangelio es bastante gráfico. Las que toman la vida en sus manos son las que entran a participar allí junto a su Señor, porque se han ido dando cuenta de todo lo que acontece. Las otras descuidadas lamentablemente se quedaron afuera. Hoy día tenemos esta decisión en nuestras manos. ¿Cómo llevamos adelante nuestra existencia? Es una pregunta que cada uno tendría que responder. ¿Asumo todo lo que estoy viviendo dándome cuenta o dejo que la vida pase? Creo que en ese sentido, pidamos al Señor que nos dé la gracia de prestar atención, porque Él está viniendo y que la lámpara del corazón esté siempre encendida. Muy feliz viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!